La alegría Van a hablar y no van a acabar Durante el año 86 De esta taberna va a ser lo más garante Que ha parido madre No, la taberna esa que estaba ahí al frente Eso quedó en la página de Cheo Ya eso no va Esos son unos jaqueteros Ya los metieron tras las ejas Ya no hay competencia Estamos solos en el negocio La única taberna que está viva ahora mismo es esta taberna Ah no, también este Sí, sí, sí Y tengo orquesta para tocar aquí todos los week-end ¿Cómo no? Eso va a ayudar también Bueno, espero que lleguen pronto los 5 mil pesos Bendición padrino Y jefe, happy Este, happy, este Happy feliz año nuevo Ajá, bendición Ay María, 5 mil pesos Qué maldito, pesos, 5 mil pesos Mandó el padrino Ahí usted volvió para acá Sí, bueno, yo le dije a usted Que si mi jefe aceptaba el negocio Yo le iba a traer el dinero ¿Y qué pasó? Aceptó Oh, María, otra noticia buena más Hoy es el día de las noticias buenas Sí, aquí tiene los mil dólares ¿Dos mil dólares? No, no, no Los, los Ah, los Yo he entendido Dos mil Son mil nada más Mil nada más Además, quiero que sepa Que nosotros, la compañía Va a celebrar la fiestecita aquí Ah, aceptaron eso También Pero mire usted, todo ha salido bueno Es bueno Mi padrino va a mandar 5 mil pesos Para ponerle nuevos bríos a la taberna Estos mil dólares que me los mandan en prestado Y entonces van a contratar el salón Para los bailes y las fiestas de la compañía Así ya Ah, esos dineros que entran, qué bueno Ay, Dios mío Usted Y usted, este ¿Sortera o casada? Ah, divorciada Oh, pues María ¿Y cuándo es la reapertura? ¡Qué simpático es usted! ¿La simpática es usted? Ay, mire, Jesús Mire, usted no anda por la calle así Ay, Dios mío Bueno, pues entonces ¿Dónde va usted a despedir el año? Ay, bendito Todavía no tengo un sitio para despedirlo Sitio es lo más que tiene, ¿sabes? Si yo le preguntara a usted Si un buen gembro Propietario O por lo menos administrador de una taberna La invitara a usted así de golpe y pojazo A que la despedida de año usted lo acompañara Para despedirlo junto ¿Qué usted le diría a ese galán? Bueno, tal vez Ni tal vez Ni tal vez Estás loca por meterte entre el saco Bueno, dígame ¿Qué, qué? ¿Qué diría usted? Vamos a ver Bueno Eh, pues Acepto ¡Acepto! Esta goma quiere cajetera Pues entonces listo Muerto el pollo Ya lo sabe Pero, pero, ¿cuánto, cuánto me sale la reservación? Bueno, para la reservación tiene que dejar a fondo Eh, un ñaqui ¿Un ñaqui? Un beso Un besito Eso es todo Eso es todo Aquí lo tiene Aquí Adiosito Nos vemos Es un beso estilo country club Ay, con veinte o treinta extensiones Ay, qué bueno Ay, muerto el pollo Es el día más feliz de mi vida Todo me ha salido Buenas tardesitas Ay, ya iba a decir que todo me ha salido Bien I wish you a merry Christmas I'll be happy new year No, no Venecítenme, poro No me abrace Que se me puede desaparecer la cartera Calma Hablaré como habla así de tu querido padrecito Ay, no me hable así a mí Mire No me toque Le voy a advertir una cosa Padrino Me llamó Y me dijo que está muy entusiasmado con la taberna Y que del modo que él ve las cosas venir Dice que en este año que comienza Esta va a ser la taberna más próspera de todas Ah, ya sí Y para que eso sea Sina Me va a mandar hoy mismo cinco mil dólares A ver Estamos ricos Cinco mil pesos ¿Para qué yo le dije eso a usted, hombre? Oye Estamos ricos este año Que estamos, ya estamos Mire Para el año ochenta y seis Lo quiero lejos Lo más lejos Usted no ha oído la canción Vete lejos, Guaraguau Sí, sí Eso ni que lo hubieran compuesto para usted Ay, hombre Se la dedico en este año Pero es que tú tienes que tener confianza con tu padre Y decirle esas cosas No, hombre, no, no Me estoy hablando así No lo quiero por aquí cerca Mire, y además de eso Hay una compañía Que me mandó a decir Que me contrata el salón Para dar la fiesta De despedida de año ¡Qué guapo! Y me van a pagar mil dólares ¿Mil? Tenemos mil pesitos más ¿Para qué te lo dije, hombre? Pues seré bruto ¿Para qué te lo dije? ¿Para qué te lo dije? ¿Para qué te lo dije? Confía en tu padre, mijito Ya que le dije esas dos cosas Sin tener saber qué decir Le voy a decir Ha hecho yo un levante de película ¡A ver, madre! Que nunca en mi vida Había yo pensado Que iba a levantar una cosa así Eso no es una mojal Eso es una potranca Oye, mijito Caramba, así me podrás dar Los nietecitos Que yo he soñado ¿Qué, nietos? ¿De qué? Así que todas las noticias Este año son buenas Hasta que usted llegó Ahí me llegó lo malo Llegó el pájaro de maragüero Eh, va, mijito Si estando tú al lado mío Yo soy el viejito de la suerte Sí, el viejito de la suerte ¿Ah? ¿Y cuánto tiempo sería Que me ha hecho Y yo tan sanado Pues ya yo me espabilé ¿Sabe lo que te quiero, hombre? ¡Échese para allá, hombre! ¿Qué? ¡Este año Las hay muerdas, los dos! Váyase lejos Lo más lejos que puedas Bueno Oígame El cotojito lo se jara Hace unos cuantos años ¿Sabe? ¿Cómo dice? ¿Usted no trabaja en el cotojito? No, señor Yo soy el astro gordo ¿El quién? El astro gordo Soy un astrólogo Soy un astrólogo muy importante Señor Mira, no te burles Que ese tipo es Que yo lo he visto No me tiene cara Es famoso ¿Quién? El astro gordo No me tiene cara De ser nada bueno Es buen astro, hombre Y además Mira, porque Los astrólogos ¿Qué es lo que le dicen a uno? Las cosas ¿Qué le van a pasar? Trata, trata De averiguar ¿Qué te va a pasar en el 86? A ver cómo viene ¿Para qué? El futurito Si el futuro mío ya me llegó Yo sé que es bueno No, no, no Todo eso que le conté Todo es bueno ¿Qué hace eso? Yo no tengo que saber nada Si ya es el futuro mío Eh Tengo que hablar contigo ¿Con él? Sí, por aquí ¿Ale, cara? Ajá Mira Yo entré aquí No, usted entró A ver Entré aquí porque en el plano astral Tienes todos los caminos abiertos Oiga Usted me está hablando Usted me está hablando Usted me está hablando a mí Como astrólogo ¿Ogólogo? Astrólogo Usted me está hablando a mí Como astrólogo O me está hablando como ingeniero Como astrólogo. Como está hablando ahí de unos planos y de unos caminos, me imagina que usted era un germano. Mi vida, esa es la terminología de los astros. Dígame, dígame. Es que la fortuna te sonríe en el 86. Amén. ¿Y cómo usted sabe eso? Mira, un vecino tuyo me dijo que tú eres de Sagitario. No, yo soy de Sabana Grande. Ese es el signo, el signo tuyo cuando tú la sientes Sagitario. Ah, así que como eres Sagitariano... No, ahí se equivocó otra vez. Yo no soy vegetariano. ¡Tú, hijo! Yo como carne colorada, carne de esa carne joven. ¡Sag, sag, sag, sag! ¿Qué es eso, Sag? Sagitario, el signo astrológico. Ah, yo soy de eso. Sí, pues me puse a hacer tu horóscopo y resulta que como este año es el año del Sagitario, la fortuna te sonríe. Vas a recibir una ayuda constante de una persona que está todo el tiempo al lado tuyo. ¿Un espíritu? Una persona que está al lado tuyo constantemente. ¿Y ahora mismo está al lado mío? Puede ser. Ay, Dios mío, pero ¿qué será? ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? Mira. Si a mí todo me ha salido bien para el 86. Es una persona mayor que te trata como si tú fueras su hijo. Mi papá. Mi papá. Ese es mi papá. Podría ser, pero... Podría ser. ¿Qué más hay? También... Es una persona que hace unos meses regresó de Nueva York. Mi papá nunca... Ay, no, hombre. No, no, no. Entonces, aparte de eso, esa persona también es un master en los negocios y en los tribunales y en los asuntos de leyes. Un A, un pello es lo que es. Un pello, un ladrón, hombre. Y, finalmente, viste siempre de gris y usé un par de agua. Ahora sí los he tratado. Dios, solo se me va a dar buena suerte. Amén, el ocho y el sal. Y bueno, eso es todo. Los felicito. Amén. Sí. Pero ¿qué me va a dar? Que pasen un buen año. Feliz año. Óigame, antes que se vaya, pon una duda que me ha traído. ¿Usted es del lado de acá o es del lado de arriba? ¿A qué usted se refiere? De nada, dono. Ah, déjate que se vaya. Acepten una cervecita por las buenas heridas que me dio. ¿Está bien? ¿Cómo no? Encantado. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay que celebrar esto, mijito. Tú vas, tú vas. Que yo soy el que te traigo la suertecita a ti en la vida. Cervecita para usted. Gracias. Cervecita para mí. Carte, va usted. Echa para allá. Hombre. Feliz año nuevo. Bueno, yo... Con el colegito de la suerte que soy yo al lado de tu vida. Es de este, es de allá. Yo brindo porque en 1986... Nos traga muchos dineritos. Tu mejor año. Haya más feliz de tu vida. Ay, Dios lo quiero. Está lindo por la peluja. ¿Qué sé yo? Una inspiración que me dieron. Brindo porque este año nos traen a muchos chavitos. Nos traiga, ¿verdad? Nos traiga. A mí. A mí. ¿Quién es el negociante aquí, señor? ¿Quién es el tramposo aquí a usted? Salud. 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 Feliz año nuevo. Caramba, me alegro que hagan mí. Y los demás de la orquesta, ¿están? ¿Están ya preparados? Están rey. Sí, ya, bueno, pues yo me alegro. Hasta que amanezca. Ah, no, no, yo, si por mí fuera, yo sigo de holo hasta el año nuevo. Pero, está bien contento, está bien contento. No, cómo no voy a estar contento, sí. Todo me está saliendo bien, fíjese. Durante este año, pues, las cosas me fueron unas buenas y otras más buenas y otras más peores. Pero ahora me está saliendo todo bien, ahora que está longanizando el día, fíjese usted. Con A, con A, con A. Con A, sí, el año, el año es con A. No, no, que se viste agonizando. Agonizando, por eso, el año está andando, andando y todo me, fíjese usted, que hasta, hasta me dice de una buena hembra, una hembra nueva. Qué bien, qué bien. Padrino me llamó, me dijo que mandaba cinco mil pesos más para empezar el año con nuevos bríos, la taberna. ¿Qué joder? ¿Eh? ¿Qué joder? Cinco mil pesos. Hubo una compañía que mandó a decirme que, que contratan el local para una fiesta que me va a dar de periodo de año, mil pesos más que me van a entrar. Pero, ¿para qué yo tengo que contarle esas cosas a ustedes? No estés haciéndose la idea. Lo que les voy a pagar por la, la, la tocata que van a hacer es lo mismo. Bueno. Porque esto surgió después. Bueno, pues vamos encima. ¿Ah? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vayan tocándose algo ahí. Ustedes pueden bailar cuando quieran. La verdad, porque estamos en, en vísperas de, de, de fiesta, ¿no? ¿Verdad? Y todo es orgorio. Y quiero, cuando, bueno, vamos, venga. Música ahí. Que quiero que todo el mundo se sienta contento. ¡Machuchito! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué pesta que no! Mira, machuchal, se nos rompió un amplificador y nos vamos a coger como dos horas para arreglar eso en lo que conseguimos otros. Así que vamos a tener que estar un rato más. Pero, ¿y no pueden tocar sin eso? No, no se puede. ¿Cómo vamos a tocar sin amplificador? El viejo que me iba a traer buena suerte a mí. Mire, todo iba de maravillas hasta que usted entró por ahí. Se ventó la orquesta y ya explotó. Ahora vamos a tocar. ¿Cómo tiene que ver? ¿Cómo que no tiene que ver? Ay, olvídate de eso. Yo soy viejito, la suerte. ¿Qué va a hacer usted? Esto sigue siendo un pájaro de mal agüero. Aló, la taberna Budweiser, que no es lo mismo. ¡Ah, padrino! ¡Qué bueno, caramba! Sí, ya la orquesta llegó. Están ahí preparando los fututos. Y hay gente aquí ya, sí. ¿Es que? No, pero... ¿Que no va a mandarme los cinco mil dólares? No, pozo. Pero si con... Pero si con eso era que íbamos a empezar el año aquí, ¿pa' qué esto echará para arriba? ¡Padrino! ¡Padrino! Está bien, usted. Cuando usted lo dice, pero ya se pintió así de sopetón. Que después me explique. Está bien. Yo soy un hombre conforme y no lloro, que el hombre macho no llora. Está bien, padrino. Bendición. Aunque usted es el viejito que me iba a traer buena suerte en el año nuevo, ¿verdad? ¿Dejá eso ya, viejito? ¿Ah? ¿Dejá eso? Ahí llamó padrino. Ajá. Pa' decirme que se arrepintió de mandarme los cinco mil dólares esos que me ofreció. ¿Ves? Que una puerta se cieja y otra se abre. Sí, pero esta se va a quedar abierta todo el año pa' que usted se vaya. ¿Está bien? 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 Buena, buena. ¿Esa no fue la muchachita que tú me dices? No, esta es, sí, la buena jembrita que le dije, que la tengo para la despedida del año y que el año nuevo venga bonita. Si se casan y tenemos mierda. ¿Y qué tal? ¿Noticias? Sí, noticias. Le tengo que traer una noticia. Bueno, son dos noticias malas. ¿Ven? ¿Malas? Malas. ¿Cómo que malas? Mala. ¿Qué pasó? Bueno, que mi jefe suspendió la fiesta porque un tío de él se murió. Hombre, pero un tío se muere a cualquier día. Eso no es noticia de suspender una fiesta porque se muere a un tío. Sí, pero lo que pasa es que él era el presidente de la compañía. ¿El tío? Sí. Ahí viene, Santa. Entonces... Eso quiere decir que hay que devolverle los mil dólares que mandó. Está bien. Si un hombre macho, el hombre macho no llora. Y me dijo que eran dos noticias malas. Mire. No había ni calentado la caja todavía. Más, ni lo había ni abierto, si quieren. Y otra... ¿Usted lo siente? Lo siento. Pues mucho más lo siento yo. Soy el que pierdo a esos chavos. Y la otra mala noticia es tan mala como esa. Bueno, que no voy a poder esperar el año con usted. Adiós. ¿Pero por qué? Ay, bendito, porque mis papás me pidieron que despidiera el año con ellos. Bueno, entonces su papá... Bueno, sí, sus papás son papás de usted. A ver, usted no era nada mío todavía. Bueno, pues... Está bien, otro año será entonces. Claro, si la vida es larga. La vida es larga, 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 ya está bien. Pues... Diosito, Diosito. Óigame. Venga, mire. A Dios no me dio ni un beso de depósito ni nada. Con que usted es el viejo de la buena qué, dijo el astrógolo. Esto de la buena suerte. De la buena suerte. Sí, pero es que yo... Bueno, atiéndeme bien. Es que esto va a malentender. No me arce la boca a mí. Atiéndeme bien, mi hijito. ¿Qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? La carita suya me va a agarrar el jefe, mi hijito. Lo que pasa es que yo soy el conejito de la buena suerte. El viejito de la buena suerte del 86. Pero estamos en el 85 todavía, mi hijito. Claro. Pero la mala suerte es tuya, ¿verdad? Sí, lo que dijo el astrógolo es que usted es el viejito de la buena suerte en el año que viene. Y estamos todavía en el 85. Pero, mi hijito, ¿podés ser? Sí, yo voy a querer decir eso a usted. Claro, mi hijito. Adelante, mira, cliente. Quítese, quítese. Viene el cliente aquí. Reliquia. ¡Ave María Marcino! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría de verlo, caramba! ¿Cómo estás? ¡Muchos años! ¡Muy bien! Mira, conoce aquí a Machuchal. Conoce a Barsino. ¿Cómo se llama él? Barsino. Mucho gusto, Barsino Flores. Mira, Barsino. Como los gatos, ¿eh? ¡El gato Barsino! Y aquí conozca a una amiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con calma, ¿eh? Ajá. ¿Podríamos pasar a sentarnos una vez? Oh, cómo no. Pase, pase. Con permiso. Barsino, caramba, qué bueno verte, carajo. Ya me saluda a Barsino. Claro, usted se... Lárguese, lárguese, que me va a dañar este breta. Si tú me votas, se te va a ser cliente íntimo, amigo mío, millonario, de Nueva York. Óigame, él se llama Barsino, pero no es gato. Y usted, sin llamarse Barsino, el gato es usted. Que como quiera siempre uno lo tira y cae parado, ¿eh? Aunque lo tire de allá arriba, cae parado siempre, ¿eh? Bueno, la verdad, mijito, carajo, que te ve, oye, te ve como igualito. Tú no has cambiado nada, mijito. Y hoy estoy happy, 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 happy. ¿Esta qué? ¿Esta qué? Happy, 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 happy. Oye, la verdad es que tú te metes unos traguitos y se te sale la emoción. Que yo soy así, bien emotivo, bien emotivo. Y yo soy de los que me bebo el orinoco completo. Siempre me pasa lo mismo. Oye, pero reliquia. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Oye. Ay, de momento un dolor de cabeza. Espántate, espántate. Ya me lo espanté. ¿Y dónde está el dueño de esto? ¿Quién es el dueño? ¡Anchuchito! ¿Por favor? No, sí. Ya lleva para allá. Espérate, espérate. Está loco contigo. ¿Qué? Está loco. Él, él, él. Ah, no, yo digo ella. Ella. Dígame, caballero. ¿Usted es el dueño? El administrador. El dueño es padrino. ¿Tú me caes bien? No me doy. Pero de verdad yo te quería preguntar una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con la orquesta? A mí me encanta la música. Yo soy bien así. Bien, bien bullanguero. Me encanta la, la mayoya. ¿Dónde está la música? ¿Usted es bien así? Ay, sí, bien así. ¿Dónde está la música? Lo que pasa es que la, 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 ay Dios, espérate. La orquesta se le jeventó uno de los instrumentos. Ay. Cuando usted entró por ahí no había una peste como a, como a quemado. Ay, ¿verdad, eh? Pues eso. Ay, pero de una peste. Se le explotó el huicharo, parece, que dejó uno de los instrumentos. ¿Eso fue? Sí. Y entonces nos pueden tocar hasta dentro de dos horas más. El amplificador. Ay, no, 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 no. Pues mire, esto hay que resolverlo inmediatamente. Yo creo que sí. Y yo lo voy a resolver. Así que aquí tiene mil dólares. Y usted anda con esa paca. Ah, sí, mil dólares para que resuelva el problema. No, esto está... Pero yo quiero música. ¿Está resolvido ya mismo? Yo también quiero música, mejor. Oh, ¿cómo no? A mí me encantaría bailar con usted. ¿Conmigo? Ay, sí. Por favor, haz algo con la música. Oh, ¿cómo no? Este... ¿Qué pasó? La orquesta ya está preparada. Bueno, machuchal, resolvimos el problema. Ya conseguimos un amplificador, así que podemos arrancar. ¡Ah, pues! ¡Qué bueno! Miren, muchachal. Que toquen de guita. Esto, ya yo les pago a ellos. Les doy estos mil pesos y mil más y ellos... Ah, sí. Siguen ahí tocando, sí. Ay, Dios mío. ¿Le gustaría bailar conmigo? ¿Cómo? ¿Qué es que le gustaría bailar conmigo? Oh, esto es... Digo, si usted es tan rápido así como saluda bailando, es bárbaro. Oh, ¿qué? ¿Bailando usted no ha visto cómo es el asunto? De verdad. Se me mete el diablo con dentro. Mire, yo te veré ahorita. Sí, ay, cante. Este, a ver, a ver. Se tiene una sorpresa. Venga, cállate. Eh, dile, dile ahí. Ajá. Como te estaba diciendo ahorita, tú me caes bien. Sí, ya, ya le he caído ahorita. Ya le he caído ahorita. Pues fíjate, muchachal, reliquia me estaba contando que... ¿Sabe el nombre mío y todo? Sí. Sí, reliquia me lo dijo. Oh, sí, reliquia se lo dice. Sí, pues mira, muchachal, muchachal, estoy hablando, estoy hablando. El reliquia me estaba contando que tú necesitabas seis mil pesos. No, cinco mil. De seis mil pesos necesitaba, de seis mil. Sí, pues fue que padrino mío me llamó, después que me ilusionó. Me dijo, te mando esos cinco mil dólares. ¡Seis mil pesos! Después me llamó para decirme que sabía. ¿Ah? ¿Seis mil? Seis mil dólares. Vale, después me llamó para decirme que se había arrepentido y con lo que yo necesitaba esos chavos, que era para fincar, ¿no? ¿Vale? Para echar para arriba esto en el año nuevo. ¿Y él le tiene que hacer reliquia? Me explicó todo eso y yo lo voy a resolver. Así que yo te voy a dar los seis mil pesos. Aquí está, mira, espera, espera. Aquí está, aquí está los seis mil pesos que él te tenía para ti. Ahí, sí. Y vamos a ser felices. ¡Felices! Y vamos a despedir el año. ¡Ay, qué despedir el año, mi hijo! ¡Ay, ustedes han tenido una pareja divina! ¿Quién? Ustedes han tenido una pareja bella. ¿Ustedes han tenido una pareja bella? ¿Ustedes han tenido una pareja bella? ¿Ustedes han tenido una pareja bella? ¿Por qué no se ponen a bailar? ¡Ay, bailen, 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 bailen! ¡Para esto será verla! ¡Pillizquen a ver si estoy soñando, jarita! ¿Para bailen? Pero acá hay más... Dios lo ayuda a uno, Dios nunca lo desampara a uno. ¡Feliz año nuevo para todo el mundo! ¡Venga la música! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, amiguitos! ¡Dios! ¡Dios! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Felicidades! 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 Comiendo y bebiendo ron Compartiendo en una abuela Hecho un asado, se encuentra donde quieras Arroz con dulce, en todas las neveras Ricos pasteles, la pastilla que es buena Y el recorrón y torro que aquí siempre se cuela Hecho un asado, se encuentra donde quieras Arroz con dulce, en todas las neveras Ricos pasteles, la pastilla que es buena Y el recorrón y torro que aquí siempre se cuela Las gallinas se trepó, en el palo de mando Ya le notas el amor Cuídate manchucha al que por ahí religión quiere Para saber de a vos cuáles, ten cuidado